¿Hay alguna gente que nos están visitando? Entre ellos don José Rivera, legislador del Bronx, allá en Nueva York. Venlo ahí tomando fotos. Felicidades, ¿ok? Los tres santos reyes salen de Belén a llevar regalos a mi Borinquén. Los tres santos reyes salen de Belén a llevar regalos a mi Borinquén. A llevar regalos a mi Borinquén Que todos me sigan, venga usted también Que todos me sigan, venga usted también A llevar regalos a mi Borinquén A llevar regalos a mi Borinquén Los tres santos reyes saben de Belén Los tres santos reyes saben de Belén A llevar regalos a mi Borinquén A llevar regalos a mi Boricén Con gran alegría me voy yo también Con gran alegría me voy yo también A llevar regalos a mi Boricén A llevar regalos a mi Boricén Los tres santos reyes a intervienen Los tres santos reyes a intervienen A llevar regalos a mi Boricén A llevar regalos a mi Boricqué Que venga Rubén, que el grupo también Que venga Rubén, que el grupo también A llevar regalos a mi Boricqué A llevar regalos a mi Boricqué Nos les 안고 me entra en Zapate Nos les Iácoltes vastaros de Zapate A llevar regalos a mi Boricqué Ayeran y 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 ayeran Aleba negando de mi morir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.